María Pedraza, urban, después de muchos proyectos exitosos, siempre cuando te he hablado contigo siempre te lo digo, que has ido tocando Elite. ¿Has hablado más veces conmigo? Sí, en Toy Boy, hablé contigo. ¿Es verdad? Sí, sí. ¡Claro! Y, hija mía, es que la Casa de Papel, Elite, Toy Boy, y encima en Toy Boy era también por aquí, por Málaga. Sí, sí, era ahora aquí. ¿Va a ser tu nuevo éxito, dirías? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero porque lo huelo. Es que huelo ahí el... No, no digo que vaya a oler el éxito, evidentemente, pero es que me parece una serie. Desde el minuto uno, cuando la leí, tan increíble, que dije esto, obviamente, me huele a éxito. ¿Qué te llamó de la serie? Jolín, pues me llamó la autenticidad que tiene, porque es que tiene una autenticidad, incluso está muy bien escrita. O sea, yo cuando lo leí, obviamente. O sea, a todo el mundo le encanta leer algo que esté increíblemente escrito, ¿no? Pero para los actores también nos ayuda mucho, y más siendo una serie así, que sea algo como tan coloquial, tan natural, y está escrito, jolín, pero con todo detalle. Está muy bien bajado a tierra, ¿no? Muy, sí. Eso nos decía Bernardo, ¿no? Que al final esta serie es mucha verdad, porque... No se pretende que los personajes sean como idealizados, o... Incluso Jota nos decía que al revés, que es que no es una serie de éxito, sino de fracaso. Totalmente, sí. Es una serie de fracaso, en la que hay muchos fracasos, pero que dentro de esos fracasos, al final cada uno, a su forma, encuentra como su propio éxito. Ajá. Como una forma personal. Cada uno busca, pues, su éxito, pues, mi personaje dejando atrás ciertas cosas del pasado que a lo mejor, pues, le hacían mucho daño. Cerrando heridas. Janet, pues, intentando cumplir su sueño y haciéndolo, pues, hasta el final, buscando esa forma. Patrick también. Entonces, sí, está llena de fracasos, pero yo creo que también está llena de mucha búsqueda de éxito. Cuéntame un poquito más de tu personaje, porque sabemos... Asia nos ha contado el suyo, que al final se fue a Madrid para conseguir su sueño, pero ha sido al revés, más bien. Ha tenido que volver un poco para eso. En tu caso, ¿cómo ha sido? Pues, en mi caso ha sido, pues, mira, Lola viene de una familia, pues, eso, adinerada. Vale. Pero es que ella es tan sensible que no le gusta nada como lo material. Obviamente, pues, tira de eso cuando le ha convenido, pero realmente le gusta la autenticidad, ¿sabes? O sea, se mete en los lugares más auténticos en los que ella pueda refugiarse, encontrar algo diferente que le estimule y que le haga que su pasado, o su situación, desaparezca un poco de su mente. Vale. Entonces, dentro de esta... O sea, porque tiene ahí como un conflicto, entiendo. Tiene mucho conflicto, sí. Y casi al final de la serie es como que consigue, pues... No, no, es un spoiler. No, es un spoiler. No ha pasado nada. Yo me callo y ya está. Pero, en ese viaje hacia Málaga, pues, se engancha a algo muy auténtico que es Janet. Ajá. Y son muy diferentes, súper diferentes, pero tienen algo muy en común, que es que las dos son muy valientes. Entonces, esa valentía les hace tirarse sin paracaídas y hacia adelante. Y, como dijo J. Linares, es una unidad hacia adelante porque los personajes realmente son muy valientes, pero al mismo tiempo intentan tirar hacia adelante, pero sin hacerse cargo de lo que tienen que hacerse cargo, que es una carga emocional. Sí. Entonces, pues claro, a medida que va avanzando la serie, se acumulan más esos sentimientos, esa carga emocional, hasta que, de repente, pues tienen que romperse y romper con eso que... esa carga emocional y solucionarlo. María, es una pregunta que para mí es muy normal, ¿no? Pero lo hablaba con Asia también. Que dos chicas en pantalla, a día de hoy, se enamoren, ¿no? En una ficción y tal. Sí. Para mí es lo normal, pero se sigue hablando de ello, ¿no? Hace unos días salió del armario maldicho en un futbolista, ¿no? En el primero perteneciente a España. No sé, esto como vosotras, no sé si la habéis de importancia o directamente, ¿cómo la habéis trabajado? Pues, a ver, yo es que no le doy importancia, pero porque, ya te digo, yo también es que he nacido con esto y mi educación ha sido esta. Entonces, para mí es algo súper mega normal. De hecho, al principio, cuando hacía personajes en los que, pues, era heterosexual, decía, jolín, ojalá me tocara hacer un personaje heterosexual, perdón, homosexual, bisexual o lo que sea. Y, bueno, pues, me encantó, me encantó porque dije, por fin, o sea, por fin puedo hacer un personaje así. Porque es que todo, yo creo que todos somos todo. Y también creo que mostramos una parte en la que todo está como asentado, en la que las ideologías ya están asentadas y muchas veces es mentira. De repente sale esta noticia que me has dicho tú del futbolista y se le juzga. Entonces, digo, pero ¿por qué muchas veces somos tan hipócritas, no? Y también con el tema del físico, ¿por qué intentamos o se hacen campañas en las que se muestra la realidad, no? No un estereotipo y luego de repente sale una persona como le dé la gana salir y se le juzga. Entonces, hay un desequilibrio, no está en orden eso. María, le he preguntado también a Bernardo y a Asia si se consideraban exitosos. ¿Tú te lo consideras? ¿Te consideras una persona exitosa? Yo sí, pero no como algo superficial ni nada. Me considero exitosa pero porque siento que mi éxito reside en hacer lo que quiero hacer cada día. Y acostarme y dormirme y decir, jope, qué bonito ha sido el día de hoy. O no ha sido tan bonito, pero sé que estoy haciendo lo que quiero hacer. Y ese es mi éxito. También me decía ella de su perro. ¡Ay, su perro! Yo también echo mucho de menos a mis animales. Sí, ese es su éxito, ¿no? Para ella dice, claro, mi éxito es mi perro, mi familia, mis amigos, mi pareja, tal. Trabajar en lo que quiero. ¿Y cómo ha sido trabajar con ellos? Precisamente por ellos. Me ha encantado porque es que son Asia Ortega, que la tengo ahí enfrente. Oye, os dais un aire. Te estoy mirando y de verdad en los ojos os parecéis un poquito. Es verdad, tenemos los ojos muy parecidos. Pues es que somos muy diferentes. Sí. Y Bernardo, ay, me encanta. Es que está hablando y es que me encanta. Es que son muy auténticos. O sea, creo que, no sé, creo que el cast es muy guay porque como es una serie también que busca algo de, algo no, busca el realismo absoluto. Y por eso mola, porque es algo muy realista, muy de verdad, en la que no hay filtros, porque es todo súper crudo, porque la imagen es cruda, porque a pesar de que es una serie que va de música, es que en muchas secuencias no hay sonido. Es el sonido real que hay y eso es más poderoso porque es la vida, o sea, es la vida real. Y realmente lo que estamos haciendo también es la vida real porque lo estamos sintiendo. Entonces, bueno, pues a mí me ha encantado trabajar con ellos. Me lo he pasado súper bien y no lo digo por decir, es que realmente es la verdad y me han enseñado muchísimas cosas, no sé, me han ayudado un montón a, no sé, a este viaje y que, joven, pasamos mucho tiempo solos, ¿no? Y muchas veces, pues, somos demasiado exigentes con nosotros mismos y las personas que tenemos a nuestro alrededor, pues, nos ayudan mucho a rebajar un poco esa exigencia que hay veces que, uff, tienes una carga que dices, Dios, necesito un break, ¿sabes? En tu caso, además, es que, bueno, y creo que de Bernardo, ¿no? Tenéis detrás una legión de seguidores que son millones, ¿no? Claro, tú en tu carrera profesional, ¿qué importancia le das, por ejemplo, a eso, a los millones de seguidores? O, entiendo que hay más presión, ¿no? Sí, bueno, realmente para mí, más que presión, a lo mejor es un disfrute porque a mí me encanta, o sea, me encanta el poder, no sé, si puedo inspirar o si la gente puede aprender algo a través de lo que yo muestro, pues, a mí me encanta, pero, obviamente, jope, pues, tenemos responsabilidad, incluso haciendo lo que hacemos, interpretando a personajes con mucha carga emocional, tenemos mucha responsabilidad, o sea, que no solamente, a lo mejor, son las redes sociales, incluso puede ser una entrevista y puedo estar yo aquí hablando y, a lo mejor, tenemos mucha exposición y responsabilidad en cuanto a lo que estamos diciendo porque, bueno, me he encontrado un montón de entrevistas en las que a lo mejor o una de donde se ha tergiversado mi formación o, por eso te digo que tenemos más exposición de la que creemos, pero, bueno, yo la verdad es que no me preocupo nada con eso porque realmente es parte de nuestra profesión tanto lo bueno como lo malo, como lo no tan bueno, que no me gusta decir lo malo, pero yo lo disfruto, a mí me gusta el Instagram, a mí me flipa, a mí me encanta. María, muchísimas gracias, que mucha suerte con esta aventura y que la vida es nuestra. La vida es nuestra, es verdad, la vida es nuestra.